Después de que la Organización de Aviación Civil Internacional anunciara la ejecución de una auditoría en la terminal aérea y que de reprobar la perdería a la categoría de internacional, la Dirección de Aeronáutica Civil volvió la mirada a las necesidades del aeropuerto. El presidente de la República, Otto Pérez, anunció que se requiere de una primera inversión de al menos 97 millones de quetzales que ya gestiona el Ministerio de Finanzas. Tras la visita, el mandatario dijo que se invertirá una suma millonaria para saldar un seguro de accidentes que no se paga desde hace cuatro años, además de un bache de la pista lateral y para echar a andar un sistema de fajas. Jair Samayoa, interventor de la Dirección, calificó como prioritario el pago de 30 millones de quetzales del seguro. Asimismo, Alejandro Sinivali, ministro de Comunicaciones, comentó la importancia de contar con dicho recurso ante cualquier accidente. Pérez aseguró que la auditoría que realizaría la OASI en marzo se pospuso hasta el 2015 con el objetivo de que se optimicen todas las necesidades en el aeropuerto.